Basta de mafias inmobiliarias Basta de mafias inmobiliarias Basta de mafias inmobiliarias Basta de mafias Basta de mafias, loco ¿Cómo dice? Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero pensaba que era solamente mi paranoia Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que Pero no entendía bien que es Vampira, vampira, vampira Pinche contrato social y el costo de la vida Pero es vampira, vampira Si eres insensible quizás lo utilizas Fallas, fallas ¿Cuál es la educación que nos están pasando? ¿Con quién colaboran? Despistando a los pueblos al final de los tiempos estancados La televisión a la multitud vulgarizando Esta situación no deseo estar aguantando ¿Acaso el líder John Carpenter estaba acertado? Y este es un complot bien aceitado Por su físico siente transformar al ser humano ¿Cómo? Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que Pero no entendía bien que Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que era lo que andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Yo sabía que algo andaba mal Pero no sabía bien que Pero no sabía bien que Trato de salirme de la matriz De venta y compra automático y motriz De buscar las oportunidades para ser feliz Fluir sin desesperarme por sobrevivir Nada de ser humano pero sin sucumbir De veras siempre lo mejor Pero preparado para el fin Y de refrescar la mente para poder percibir Toda la hermosura del misterio de... ¡Ey! 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 Ok, ok, sí Vos sabés cómo es ¡Ey, ey, ey! Che, quiero recordarles a todos Que están bloqueando el Siamse Los quisieron desalojar pero siguen firmes ¡Ey! ¡Ey! Dependiéndose De los venenos que Genera esta ciudad de mierda ¡Ey, ey, ey, ey! Y también les quiero Quiero recordar en este momento A toda la gente de Hachal Que están resistiendo A la Barricol Y acaban de asesinar a un río ¡No nos olvidemos, loco! ¡Ey! ¡Venga minería! Porque el veneno nos contamina No te queremos la República Argentina ¡Venga minería! Porque el veneno nos asesina ¡Fuera allá! De América Latina ¡Venga minería! Porque el veneno nos contamina No te queremos la República Argentina ¡Venga minería! Porque el veneno nos asesina ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! ¡Ey! ¡ajzus! ¡Fuera allá! ¡Fuera allá! Muchas gracias, los dejo ahí, con la gente. Muchísimas gracias de verdad y es un gusto para mí estar acá acompañándolos. También somos inquilinos, también nacimos en esta tierra y tenemos derecho, ¿no? Porque yo tengo derecho a tener mi pedazo de tierra, aunque no tenga nada. Todos tenemos derecho. Muchas gracias.